Una bomba de tiempo que germina poco a poco, amparándose en la desidia de sus propios comerciantes. Y es que a estos comerciantes parece no importarles nada, ni el peligro de un sismo, ni el peligro de un incendio. Lo único que les importa es vender, vender a cualquier costo. Montículos en plenos accesos, triciclos y diversos productos se convierten en verdaderas trampas mortales, que en un momento de desesperación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro equipo recorrió toda la avenida España, el Girón Cela y el centro comercial más convulsionado, como es Zona Franca. Y esto fue lo que encontramos. Es por ello que recorrimos a entrevistar a uno de los dirigentes de la Junta Directiva de la Zona Franca. Y esto fue lo que nos dijo. Nosotros mandamos volantes y con la seguridad también nosotros le mandamos. Bueno, así la gente acá a veces cuando pasamos se ordenan y luego cuando nos vamos ya vueltas se vuelven a salir, pero vamos a poner mano dura en esta vez para ordenarlos así de esa manera, tal vez así entienda. Bueno, nosotros siempre y en reiteradas veces, siempre hemos coordinado con la municipalidad por parte de este organismo que están a cargo de los ambulantes, siempre le hemos mandado cartas y no sé, que esperarán o esperarán una tragedia, no sé, la verdad. A eso iba, ¿no? Porque prácticamente es una bomba de tiempo ahí, ¿no? Imagínese un terremoto, un sismo, qué sé yo, y la gente no tiene cómo pasar, ¿no? Exactamente. Yo veo hasta que ponen vitrines en la parte del parque que está. No sé, prácticamente a nosotros nos tienen como una bomba de tiempo los de acá adentro. De verdad nos tienen preocupados esos. Y es que si realizamos un frágil recorrido, es demasiado evidente reconocer que estamos ante el peligro de una muerte segura para los comerciantes y para los que visitan la zona. Yo quisiera que el alcalde vea toda esa parte de la avenida España, de la avenida España y de la avenida González Prada. Una exhortación en todo caso al alcalde, a las autoridades, para que los ayuden prácticamente a salvar una vida, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos conversado, como lo repito, con el encargado de comercio informal, especialmente con esa área. Pero la verdad que no sé. No sé más qué podemos hacer. Hemos conversado con el señor alcalde también, le hemos mandado un documento. Pero hasta el momento ojalá que en estos tiempos ya se ponga la camiseta, como dicen, y ordene. En efecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil anunció un simulagro nocturno por sismo seguido de tsunami, programado para el 5 de noviembre a las 8 de la noche. Que nos sea pues un saludo a la bandera.